Hola y bienvenido a mi canal, mi nombre es Lenith Borges y estoy muy feliz de estar compartiendo nuevamente con ustedes por este mes. El día de hoy quiero platicarte acerca de la composición abstracta, esto que nos ayuda a organizar nuestros elementos de una manera estratégica para que la obra pueda ser exitosa, se vea linda y sobre todo logre expresar el concepto que tú tuviste en tu mente. Para eso quiero mostrarte varias reglas de composición que puedes aplicar fácilmente a la pintura abstracta. ¿Por qué a la pintura abstracta? Bueno, la pintura figurativa es mucho más sencilla a nivel de composición, porque los elementos te van mostrando su nivel de importancia. Por ejemplo, si yo pintara un bodegón clásico en donde pusiese una mesa, una botella de vino, una manzana y uvas, o colocara al lado otras frutas, por naturaleza el ser humano ya entiende las proporciones de estos objetos. Sabe que la uva es más pequeña que la manzana y la manzana es más pequeña que la botella de vino. Así que al momento de organizarla no vamos a hacer la manzana de este tamaño y la botella de vino de este tamaño, a menos que eso sea lo que quieras tú expresar. Pero si tú quisieras una composición más equilibrada, probablemente sabrías fácilmente qué proporción ponerle a cada objeto. Y eso es porque nuestro ojo, de manera intuitiva y natural, sabe y aprende con los años, mientras que vamos desarrollándonos y creciendo, qué tamaño tiene cada cosa, para que nosotros podamos andar por la vida, incluso manejar, conducir en nuestro carro sin tropezarnos con las cosas, o para entender cuándo corremos peligro, si vemos algo muy grande y sabemos que eso me puede hacer daño. Bueno, toda esa proporción del espacio la vamos aprendiendo cuando nos desarrollamos. Pero cuando empezamos a trabajar con la pintura abstracta, esto no sucede tan fácilmente porque es abstracta. Y es un poco más complejo poder ver cómo ordenar los elementos. Así que voy a empezar con la primera regla. Regla de la carga visual o el peso. En esta obra que se ve aquí, que se llama Primavera Dorada, las flores, que son los elementos principales de esta pieza, están suspendidos en la parte de arriba, dando una impresión de que son más ligeras o que tienen menor peso. Y si todavía no lo ves, voy a mostrarte la contraparte con esta obra que se llama Baby Blue, en donde las flores están en la parte de abajo, un poco más cerca al final del formato, haciendo o mostrando a la vista una carga visual un poco mayor. Se ven como arraigadas hacia la tierra, como que si fuesen ya parte del piso. Y no se ven tan ligeras, se ven más pesadas. Todas estas cosas nosotros podemos decidir dónde las queremos colocar dependiendo de lo que queramos transmitir con la obra. Si yo quiero transmitir que una obra es como flores que vuelan por el aire y que se ven muy sutiles, yo puedo colocarlas en la parte más arriba del formato de mi lienzo, ya sea cual sea tu lienzo, sea tela, madera, papel, con la técnica con la que tú estés trabajando. Pero si tú quieres que tus flores se vean más como un campo, que fue la idea de esta pieza que se llama Baby Blue, que fue inspirada en un campo de flores en Japón que se llama Hatashi, en donde todas las montañas se llenan de estas flores por extensiones muy grandes, entonces esto es lo que representa este cuadro. Así que dependiendo de lo que tú quieras mostrar, va a repercutir mucho en dónde colocas los elementos, porque va a dar sensaciones totalmente diferentes. Regla de la atención o el movimiento. Yo puedo trazar una especie de líneas imaginarias por el alrededor de mi obra para yo dirigir la mirada del espectador. Si yo quiero que vean exactamente aquí de la obra, yo puedo hacer líneas que vayan en consecuencia hasta allí. Ahora, tú no tienes que literal hacer líneas, puedes colocar los objetos en este orden para que lleven al espectador a ver allí. Ahora, esta regla también puede entenderse como el movimiento o la posición quieta de un objeto en tu formato. Voy a darte dos ejemplos para que lo puedas ver mejor. En esta pieza de aquí, que se llama Mandarín, hay unas líneas en la parte central, de forma horizontal, que se mantienen estáticas. Si te fijas, no tocan los bordes del formato. Están más centradas, distribuidas por todo el horizonte de la obra, pero están estáticas. Nosotros podemos ver cómo los colores y toda la composición se centra alrededor de esta pieza. En cambio, en esta obra que está aquí, que se llama Atardecer, las líneas tienen continuidad. Son infinitas, yo no puedo ver ni dónde inician ni dónde terminan y salen del formato, dando una sensación de movimiento. Así que yo puedo dirigir la mirada del espectador a ese movimiento que yo quiero que tenga horizontal y a dar esa sensación de que la obra no termina, de que es como un atardecer, como su título. En cambio, en esta es más como impactante, puedo ver esa línea que se mantiene en tensión. Así que esa es otra manera de nosotros poder componer una obra que realmente tiene distribución similar, porque ambas son horizontales. Pero si te fijas, el simple hecho de llegar a los bordes del formato, crea dos cosas totalmente distintas. Regla del contraste. El contraste surge por la luz. Si no hay luz, no hay contraste. Necesitamos tenerla ella y tener el contraste o la oscuridad que hace la oposición. Esto también puede ayudarte mucho con la composición abstracta. No solamente son los elementos, sino también es el color el que te puede ayudar a que tú puedas llevar la mirada de tu espectador hacia un lugar. Incluso a que tú puedas transmitir sentimientos. Si tú quisieras hacer una obra donde se note la tranquilidad y la paz, tal vez quisieras trabajar con colores que fuesen más análogos y que la pieza se viera mucho más celestial, mucho más tranquila, de colores pasteles. O si tú, en cambio, quisieras hacer una obra como un poco más impresionante y que causara alegría o miedo, podrías trabajar con colores un poco más contrastantes y que causaran un impacto mayor. Es decir, que cualquiera que pasara por esa habitación o ese pasillo o ese lugar donde tú quieres colocar la obra, no podría dejar de voltear. Todo depende de lo que tú quieres expresar. Nunca va a ser lo mismo una obra que quieres colocar en una habitación a una obra que quieres colocar en el lobby de un hotel. Quieres dar dos impresiones totalmente diferentes. Pero ¿para qué te sirve el contraste? En esta obra que se llama Salto Ángel, tú puedes ver claramente dónde está ubicada la luz y dónde están ubicados los colores más saturados o intensos. Esta obra representa una caída de agua. En la parte de arriba está el agua que se tropieza con la montaña y cae, cae, se desvanece y se vuelve prácticamente una neblina o una llovizna de agua, tal cual como un salto. Así que el color fue demasiado importante y el contraste del tono oscuro y de la luz que queda abajo del agua cayendo fue demasiado importante para darle esa sensación de fluidez y de separación visual, para que se entienda que son dos cosas totalmente distintas. Así que con esta regla del contraste en donde interviene el color, tú también puedes ayudarte para tus obras abstractas. Simetría o equilibrio. Estos dos términos se parecen demasiado, incluso pueden lograr confundirse y a mí me ha costado un poco a veces como determinar cuándo uno existe y el otro no. Y tú puedes decirme, bueno, pero yo siempre tengo que hacer un cuadro que se vea perfectamente medido entre un lado y el otro. No necesariamente. Estas reglas existen para que tú las conozcas, las manejes, las domines y luego de eso incluso puedas hacer todo lo contrario porque depende de lo que quieras expresar. Así que a veces podemos hacer una obra simétrica que para esto te voy a mostrar esta pieza que se llama sutileza. Si te fijas, la obra está muy proporcionada entre un lado y el otro. Pareciera que hubiésemos agarrado una hoja, la dobláramos, pintáramos y cuando la abrimos se ve casi exactamente la misma cantidad de elementos y tamaños. Está muy proporcional en una parte y en la otra parte de la pieza. En cambio, de esta pieza voy a mostrarte otra que se llama amapolas, en donde también son flores, flores abstractas. Pero que si te fijas en esta obra amapola, las piezas tienen diferente ubicación y diferente tamaño. No es como que si yo pudiese doblar el cuadro y abrirlo y se viera la misma cantidad de elementos del mismo lado y con el mismo tamaño. Así que esta es una obra asimétrica, pero no desequilibrada. Son dos términos totalmente diferentes. Nosotros podemos tener una obra simétrica o asimétrica, que ambas estén equilibradas. Y para eso es importante que yo te diga en esta parte del video que hay reglas que se pueden complementar con otras. Hay una regla que es la regla de los tercios, en donde nosotros podemos dividir nuestro lienzo en tres partes, verticales y horizontales, y poder ver lo que queda en cada esquina de ellos y buscar que una obra sea muy simétrica, manteniéndome en el tercio intermedio, o que una obra sea asimétrica. Y ambas están bien y ambas son válidas. Es simplemente preferencia personal de la persona, que está del autor de la obra. Regla de afuera o adentro. Para esta regla voy a mostrarte dos obras que ya viste hace un rato. Se llaman Sutileza y Baby Bloom. Ambas obras son de flores abstractas. Pero, ¿qué sucede con cada una de ellas? Hay una de ellas que tiene todos los elementos dentro. ¿Cuál es? Sutileza. Si te fijas, las piezas están allí estáticas, definidas y todas están centradas. Esto da una impresión de mucha divinidad en la pieza. Equilibrio total. Todas las piezas están centraditas. Se ve muy ordenado. Pero nosotros a veces no queremos lograr esa sensación. A veces queremos lograr una sensación de continuidad y de dejarle como que pistas al ojo para que él complete y te muestre lo que es. Así que esta obra que se llama Baby Bloom tiene varias flores que si tú te fijas, una parte de ellas está afuera. Eso no significa que la flor no tiene el resto de los pétalos. Lo que significa es que tú con tu ojo debes continuarlo. Y eso también crea una sensación muy interesante para el espectador. Entonces es válido colocar en algunas piezas todos los elementos dentro del formato y en otras piezas elementos que solamente den algunas pistas y dejen al espectador otra parte a la imaginación. Depende mucho del estilo del autor y como todo lo que hemos estado hablando desde un principio, de lo que tú quieras expresar. Bueno, espero que te hayan encantado estas reglas de la composición abstracta. La verdad hay unas cuantas más y espero hacer una segunda parte de este video para poder explicártelo porque son muchísimas las cosas que nosotros podemos ver y que podemos leer en una obra abstracta. Pero te van a ayudar demasiado a que tú puedas tener una guía de cómo empezar y de cómo arreglar dónde voy a colocar los colores que yo quiero que llamen la atención y los elementos que van a ser mi prioridad en mi pieza. Así que no olvides suscribirte si te encantó el video y también seguirme en mis redes sociales para que veas y para que me acompañes en el día a día aquí en el estudio y lo que vamos descubriendo y compartiendo. Bueno, nos vemos en un próximo video. Dije, ¿viste? Bajo a la suerte. A veces puede... Bajo a la suerte. Gracias por ver el video.